No a la guerra, si a la paz, presidente AMLO. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a solucionar los conflictos internacionales de manera pacífica y mediante el diálogo. Nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, si a la paz, puntualizó. Tenemos que procurar que haya diálogo, que se busque el entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra. Esa es la postura de nuestro país. La definió ayer con mucha claridad la Secretaría de Relaciones Exteriores, agregó. En conferencia de prensa matutina reiteró que México se conducirá bajo los principios del artículo 89 de la Constitución como guía de la política exterior. Es producto de nuestra historia. Viene de la frase memorable del presidente Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Todo debemos aprendernos de memoria. Conocer al dedillo lo que dice el artículo 89. Aseveró. Informó Mr. Politikón. Nos vemos el próximo video.